¡Iglesias! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos a bailar! ¡Eh! ¡Eh! ¡Es el baile! ¡Es el baile del 620! ¡No baile con él! ¡Arriba abajo! ¡Yo arribo y estoy abajo! ¡Ay Dios! ¡Báile! ¡Soy arriba! ¡Soy arriba! ¡Venga! ¡Venga! ¡Una vez! ¡No! ¡Qué bonito! ¡Ahora! ¡Fontas! ¡Oye! ¡Hacías falta! ¡Gracias! ¡Radiante! ¡Que amo del pangos! ¡Yo te lo preste! ¡Oye! ¿Ya para qué quieres a Dulce Anelda? ¡Pues no se está limpiando! ¡Nó se está limpiando! ¡Un taxi de base o ¿qué? De base, de base, pues para que se haga un taxi verde, hombre, o algo de eso. Un Uber pirata. No pasa nada. Oye, llegué tarde porque estaba en la junta. ¿En cuál junta? En la reconciliación. Pelotero, la bola. No, 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 no. Mami, si lo vas a bailar, tienes que bailarlo bien. Ay, ¿cómo es? ¿Y me vas a copiar? A ver. A ver, muéstrele. Muéstrele, muéstrele. No sé, pelé. Pelotero, la bola. ¿Otra vez? ¿Ahí está? A ver. Échase la obra del movimiento. No, Nelda. No, 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 no. No, no, no. No estoy dejando atrás. Eh, Nelda, un pelotero, la bola nos regalaría. Nelda, no. Pelotero, la bola. Ay, Nelda. Pelotero, la bola. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Oye, Adrián, ¿está lloviendo? Parece que está lloviendo. Sí, no, no, perdón, ¿por qué? Ay, me cayó. Ay, me la pido. ¡Pelotero en la bola! ¡No, no, no! ¡Porque está mal! ¡No! ¡Ay, no, no! ¡No! ¡Ay, no, no! ¡No! 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 ¡No, ya quítala! ¡No! ¡No! ¡No, ya quítala! ¡No, ya quítala! ¡No! 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 ¡Material! ¡Pero primero se las pesa! ¿Cómo es eso? Hoy la repetición. Te las tantea, ¿sabes? ¡No me la pierdo! ¿Qué pasa, Jenny? Necesito un consejo de mis compañeros ¿Por qué? Que tienen más experiencia que una servidora. ¿Qué pasa? A ver, dime. ¿Qué está pasando? Que esto se sale, y se sale, y se sale, y se sale... Se sale, o sea... A mí también se me sale cada rato. No, no, no. No le ayuda a mi amiga. No le ayuda a mi amiga. No le ayuda a mi amiga. ¿Qué onda? Es que ya lo está haciendo. Es que ya lo está haciendo. Es que por atrás. Mira, déjame levantar este para que usted pueda. ¿Por atrás? Ahí usted acomode, acomode. Tienes que introducirlo por abajo del seno, Javier. Es que Adrián, se lo tienes que meter por atrás. Métenselo por atrás. Métenselo por aquí abajo. Sí, es que ya está bien metido. ¿Qué está? Ya ni la friegas, Jenny, porque sí, aquí está. Porque por adelante no vamos a descontar. Oye, mira el árabe también. Tenemos que pasar a temas futbolísticos porque... Mira el árabe también. Después, después, me voy a... Quería mis cinco minutos cuando los hago pasear. Ya llegó Jennifer. Se pueden dar cuenta que llegó rompiendo... Rompiendo piso aquí, rompiendo...